Vamos a cantar una canción de otra de las grandes voces románticas de la música de México como es la de Enrique Guzmán, que hace muchos años tuvo un enorme éxito aquí en España, es muy reconocido e inclusive filmó alguna película con esta malaurada, por desgracia Rocío Búlcar. Esa canción la sé y esa la quiero dedicar a mi amiga Viola Rado, que ayer me escribió. Seguimos comentando algunas cosas, a mí Viola también me gusta la música lírica, lo que pasa es que mi voz no me permite cantar esas joyas, pero realmente me encantaría poder hacerlo. Esta canción, para ti. Yo no quiero ser de los que dicen te recuerdo, pero lo soy, lo soy. Yo no quiero ser de los que lloran por tu ausencia, pero lo soy, lo soy. Y no me da la cuenta que tú sepas que te quiero, porque este amor tan grande, que donde quiera que tú vayas, mi amor te seguirá a ti. Tú estarás con él y me verás reír a mí, yo sé que sí, lo sé. Oír las palabras que yo siempre te decía, yo sé que sí, lo sé. Y si algún día quieres regresar, no perdes vida mía, déjame enseñarte, que si alguien te ha querido y por siempre te ha de amar, ese soy yo. Tú estarás con él y me verás reír a mí, yo sé que sí, lo sé. Yo sé que sí, lo sé. Oír las palabras que yo siempre te decía, yo sé que sí, lo sé. Y si algún día quieres regresar, no tardes vida mía, déjame enseñarte, que si alguien te ha querido y por siempre te ha de amar, ese soy yo. Lo soy, lo soy, lo soy, lo soy, lo soy, lo soy. Un abrazo de Dios, estás en la amiga. Gracias. 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 Gracias.